Y aunque la oposición sigue insistiendo que ganaron en los pasados comicios electorales, pues la verdad de las cosas es que entidades federativas que eran bastiones importantes del Partido Revolucionario Institucional, hoy se despiden de estos gobiernos caciques, los gobiernos que despilfarraron y solamente llegaron a llenarse los bolsillos con el recurso del pueblo mexicano. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Ceci Villalpando y hoy me encuentro muy bien acompañada de mi querido Víctor Villalpando. ¿Cómo estás Vic? Muy bien Ceci, ¿cómo estás? ¿Contenta? Aquí estamos, aquí estamos acompañándote una vez más para todo tu público y estamos listos para hablar sobre estos caciques priistas que ya van de salida. Así es amigos y antes de irnos de lleno con la información les invito para que se suscriban, este es su canal si es que aún no lo han hecho y por supuesto que nos regalen su respectivo y valioso like si es que nuestro trabajo les gusta y bueno que pasen a visitar también el canal de Víctor Villalpando en Malabar Político. Así es, terminando este video ahí escríbale en el YouTube Malabar Político, tenemos información de Izquierda Información Independiente todos los días. Y bueno pues vámonos de lleno con toda esta información amigos porque entre el viejo PRI y el nuevo PRI no hay absolutamente nada de diferencia. Están empeñados en decir que saben gobernar, oigan tantos años que estuvieron en el poder para que ahora nos vengan a decir que quieren que el presidente Andrés Manuel López Obrador resuelva en dos años, en tres años todo el cochinero que dejaron durante tanto tiempo. Pues bueno, algo que no les gusta es que precisamente la Guardia Nacional esté tomando el control en algunos estados de la República que sabemos pues se han visto afectados por estos grupos Víctor que se andan peleando ahí las plazas. Exactamente, estos grupos que sabemos que tienen presencia y que los PRIistas fueron los que hicieron crecer esa presencia y ahora les molesta que llegue la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque ya ven que se les va a ir el negociazo que hicieron. Exactamente, porque sabemos que para que existan este tipo de movimientos hay autoridades desde lo municipal hasta el estatal que permiten que estos grupos pues hagan sus negocios y bueno, aquí en este municipio de Ixtepec, Oaxaca, aseguró la Guardia Nacional un paquete pues con esta María que iba oculto ahí en arreglos florales a bordo de un vehículo y bueno pues con este tipo de acciones se dice pues se está frenando que haya comercialización que pueda derivar estos hechos delictivos y bueno aquí los delincuentes, híjole, le echan imaginación imagínate, este supuestamente iba a entregar ahí un pedido de flores y bueno ya sabes con los binomios caninos el apoyo que tienen pues encontraron, encontraron este paquete. Pues le echaron la imaginación y sale de todo, te encuentras de todo tipo de artefactos, objetos que utilizan estos mañosos para terminar escondiendo, pues en este caso ahí esconder a la María, esconder ahí a la hierbita y bueno al final de cuentas el equipo especializado de la Guardia Nacional terminó encontrándolos y estos caninos pues terminaron haciendo su chamba. Mire, es que sí, de verdad es increíble, voy a tratar aquí poner un poco de este video, aquí como pueden observar qué fue lo que encontraron dentro de un osito de peluche, Víctor, o sea de verdad que sí están, están canijos con cómo se las gastan con tal de burlar la seguridad y bueno lo que nos esperan es que es precisamente la Guardia Nacional quien ya no está permitiendo pues este tipo de actividades que se encuentran, ve ahí, ahí está el oso, ahí está el oso de peluche, imagínate tú qué peligroso si esto llega a caer en manos de un pequeño, si esto llega a confundir, pues de verdad que no tienen, no tienen límite estos delincuentes. Exactamente, fíjate, hasta en cosas tan simples están encontrando este tipo de objetos y bueno, ha tenido que llegar la Guardia Nacional, este es uno de los tantos, estamos hablando de estos casos extra en donde pues en el carro, en el arreglo floral, perdón, y en el peluche se encontraron, pero también la Guardia Nacional está haciendo grandes, grandes, grandes trabajos en Oaxaca que le están doliendo demasiado a Alejandro Murat. Y es que así, con un completo desastre, es que deja este gobernador del PRI a Oaxaca en medio de tanta pobreza, de inseguridad, así se acerca el final de este sexenio del gobernador de Oaxaca, esta entidad en donde Morena pues arrasó en las últimas dos elecciones por los malos resultados de este mandatario PRIista. Así llega Alejandro Murat a su último año como gobernador en Oaxaca, estas cifras pues poco alentadoras, este desarrollo pues nulo que ha existido en el Estado, la entidad con más violencia en los últimos dos procesos electorales. Estos son los malos resultados que entrega Alejandro Moreno, por eso es que Morena les arrebató, dice el Congreso local, varias presidencias municipales y se perfila para ganar la gobernatura en el próximo año. Ya se van el próximo año los PRIistas porque le hace falta un buen cambio a Oaxaca, que ellos lo han mantenido en la pobreza, lo han mantenido en la inseguridad y que pasen este tipo de curiosidades como para que escondan la María en los arreglos florales. Y es que Alejandro Murat, como aquí lo dice, pues ha sido testigo de dos claras derrotas del PRI en Oaxaca a manos de Morena, mientras él y su familia buscan al presidente Andrés Manuel López Obrador para algún arreglo, dicen, también veíamos desesperadamente como Alejandro Murat quería pues a su hermano ahí en el Congreso Federal. Y mire, es precisamente ahí en el Congreso donde el PRI anda intentando hacer de las suyas, Vic. Así es, el PRI está proponiendo poner candados en las consultas que está haciendo últimamente ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por ahí vemos el caso Saldiva. Así es, porque esta iniciativa presentada por los diputados del PRI, encabezado ahí, pues ya supimos a quién pusieron de su líder, lo que pretenden hacer es regular según ellos las consultas de la Suprema Corte cuando las normas involucradas afecten su autonomía. Los diputados federales del PRI, Dulce María Sauri, René Juárez, entre otros, presentaron el pasado jueves una iniciativa de reforma para poner orden a las consultas en el Poder Judicial y que estos ejercicios no afecten su autonomía, como lo consideran con la llamada Ley Saldívar. Y bueno, mire, los del PRI siempre siendo el PRI, decíamos, es que no hay diferencia entre el viejo PRI y el nuevo PRI, son lo mismo, están cortaditos con la misma tijera, Vic. Y bueno, si hay alguien del PRI que en estos momentos ni en el PRI lo quieren, es el líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, pues que está siendo opacado por su mal trabajo como dirigente del PRI, que bueno, también parte de esta situación es que él haya preferido salvarse o saltar del barco yéndose como plurinominal, de esta manera ya se protegió, ya va a gozar de Fuerovic. Así es como se protegen, es que ellos ponen las reglas, pero también ponen la trampa y es como este tipo de situaciones, las aprovechan los PRIistas, en este caso el señor Alejandro Moreno, pues que ya se quiso escapar, quiso irse por la tajante y tener el fuero para protegerse mínimo tres añitos más. El de plurinominal, el ahí de ganadioquis y miren, esta es la información, este líder PRIista en Campeche, quien andaba te por ocho, chocó contra una fila de autos y dejó afectadas a dos personas, se trata de Alejandro Mendoza Campuzano, identificado como séquito del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dice, conducía un bit blanco que terminó volcado luego de impactar en una fila de vehículos los que esperaban turno para que les atendieran ahí en una pizzería. Imagínense ustedes, pues por lo regular a estos comercios, pues acude la familia completa, muchos en ocasiones pues se baja nada más el papá y esto, pero pues ahí se quedan los chavitos en el carro, se queda toda la familia. Imagínense ustedes, pues este señor borracho, ahí este, no, 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 o sea, no pasó a mayores, pero les voy a mostrar parte de cómo fue este acontecimiento. Ahí está Vic, cómo quedó este coche, porque se convocó, pues iba manejando en estado de ebriedad. Le gustó la de borolas, le gustó ahí la jarrita, y el señor, pues casi provoca, pues una tragedia. Sí. Una tragedia en donde una familia inocente que, pues nada tenía que ver con su parranda, y mírenlo ahí, véalo, véalo cómo se ve. Ahí lo llevan. Cómo se ve, y se ve que va y que lleva la fiesta en grande. Que va hasta las manitas para muestra, pues cómo lleva la camisa, ahí lo estaban, pues resguardando los elementos, porque según la información, pues sí se puso medio, medio agresivo. Ya saben, pues el charolazo de que no, suélteme, no sabe quién soy, yo estoy ahí de la manita con Alejandro Moreno, o sea... Que yo conozco a tal, y que me defiende, y que el PRI, y que bla, bla, bla. Vamos a ver ahí si se va a hacer justicia para esta familia, porque aunque no haya pasado una tragedia, dentro de lo que cabe, pues merece, merece este señor estar encerrado o pagar una multotota. Y es que la imprudencia de ir en ese estado, de verdad, pudiendo ocasionar pues algo irreparable, de verdad, con la vida no se juega. Miren, ahí lo llevan ya los elementos para que quede a disposición de las autoridades, y sería una lástima que gracias a las influencias, digo, en el estado de Campeche, pues ya sabemos, la gobernadora electa es Laida Sansores, pero se dice que todavía Alejandro Moreno pues tiene injerencia, tiene alguna que otra palanca, hay estos que dejan de infiltrados en las autoridades, para que pueda ayudar a este delincuente, a este conductor irresponsable, pues para que salga bien librado. Así es, para que salga, pues sin ningún problema, sabemos que tienen siempre gente en las fiscalías estatales, sabemos que tienen gente en el poder judicial, policías, en las policías municipales, policías estatales, así es como mantienen el poder estas personas. Y bueno, hablábamos de que Alejandro Moreno, pues ya nadie lo quiere en la dirigencia del PRI, ya hay nombres que surgen para poder reemplazarlo, para que puedan ocupar este cargo, y hablando precisamente de uno de los que se dice, pues podría aventarse esta misión, de rescatar al PRI ahí de entre los escombros, pues es nada más y nada menos que Miguel Ángel Osorio Chong. Pues ahí está, haciendo el radiopasillo que Miguel Ángel Osorio Chong está muy molesto por esta elección con Alejandro Moreno, con Alito, y que si no es él, va a ser alguien dentro de su círculo, lo más probable porque él va a seguir siendo el coordinador de los senadores, entonces va a ser alguien cercano a su círculo, a quien ponga como el nuevo líder. ¿Qué fue lo que dijo Osorio Chong? Pero no es la misión personal, lo que debe de moverse en este momento, es qué es lo que le conviene al PRI para los próximos años, cuando el próximo año tenemos seis elecciones locales, y después dos, y después por supuesto la presidencia de la República. ¿El análisis debe darse en una asamblea nacional? El análisis no debe quedar solamente, y esto es bien importante, solamente en las manos de la dirigencia, o de los que hoy lograron un espacio público, yo creo que debe de ser de la base, debe de ser de quienes no fueron tomados en cuenta, de los que no fueron respaldados, de los que no tuvieron el apoyo, de los muchos que trabajaron, y que hoy ni siquiera son reconocidos. Pero no es la misión personal. Mira, mi experiencia dentro de la reporteada, siempre dicen lo mismo cuando quieren un puesto, se deben de escuchar a las voces que no se escucharon en la pasada elección, a las bases, siempre dicen lo mismo, siempre dicen lo mismo, por eso insisto en que, ¿va a ser él o va a ser alguien cercano? Pero uno de esos, ¿no? Uno de esos que ya tiene cola. Lo que sí es que Alito ya se va. Sí, Alejandro Moreno sí ya, eso es un hecho, pero siempre llega uno más experimentado, ¿no Vic? Uno más, con más cola que le pisen que el otro. Y bueno, precisamente ya fue a comparecer ante la fiscalía, Miguel Ángel Osorio Chong, por el caso Nochislán, pero pues, aunque muchos lo vean como injusticia, fue como testigo, Vic, no fue como implicado. cuando, bueno, sabemos que este caso, pues al final de cuentas, terminó siendo un crimen de Estado en la época de Enrique Peña Nieto. Y bueno amigos, su comentario es el más importante, déjenos saber pues su opinión al respecto de este tema, no se vaya sin antes suscribirse a ese y su canal, activar la campanita de notificaciones, y bueno, regalarnos su respectivo like si es que nuestro trabajo les gusta, y bueno, los invito para que vayan a conocer el trabajo de Víctor Villalpando a su canal de Malabar Político. Así es, terminando este video, pásense ahí al YouTube y póngale Malabar Político, tenemos información todos los días de manera independiente, y ahí apriétele al botoncito de suscribirse. Y bueno, muchísimas gracias, sabemos, pues nos vemos en el siguiente video, ahí tenemos la cita, Víctor y Ceci Villalpando, muchísimas gracias, les mando beso y abrazo, y que tengan un excelente día.